Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional, el tema que vamos a ver en la sección 5 de las normas internacionales de información financiera. ¿Qué dice esta sección? La sección es el estado de ingresos comprensivos y estado de ingreso. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Establece la información a ser presentada en el estado de ingresos comprensivos y en el estado de ingresos. Requiere la presentación del total de ingresos comprensivos ya sea en un solo estado de ingresos comprensivos o un estado individual de ingresos y un estado individual de ingresos comprensivos. Los únicos tipos de otros ingresos comprensivos reconocidos fuera de utilidad o pérdida son, primero, ganancias y pérdida por diferencia de cambio que surgen de convertir los estados financieros de una operación en el extranjero. O sea, estamos hablando del tratamiento de divisas. Segundo, algunas ganancias y pérdidas actuariales. Tercero, algunos cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura. Siguiente, específico, los elementos de líneas mínimos a ser presentados. Incluye orientación para incluir elementos de línea, encabezados y subtotales adicionales. Siguiente, ningún elemento de ingresos o gastos se puede describir como extraordinario, pero los elementos inusuales se pueden presentar por separado. Y por último, el análisis de los gastos reconocidos en utilidad o pérdida se puede presentar por naturaleza o por su función. Gracias.